Arrancan las competidoras de la tercera competencia de la tarde en Golden Gate Field. Salta rápidamente la número dos Vasco a tomar la primera colocación. Ataca por el centro al número cinco, Leo Wanzila Stocking. En el tercero intenta movilizarse la Ewa Always Seeking. En el cuarto está la Ewa Call Me, Marta Jane. Luego trata de movilizarse por fuera de Sting Whisher. Mientras que la número uno, Kosing Niecy, está en los últimos lugares. Domina Vasco, la número dos, con Julian Couton. Trae ventaja de cuerpo y tres cuartos sobre Wanzila Stocking, que está en el segundo. Always Seeking en el tercero. En el cuarto, Call Me, Marta Jane. En el quinto por fuera, Sting Whisher. Mientras que continúa la número uno, Kosing Niecy. En la última colocación, 21-12. El primer cuarto de milla, Vasco, escapada en punta. Con dos cuerpos y medio, la lleva Always Seeking. Viene pasando al segundo. En el tercero, el cinco. En el cuarto intenta colarse la número seis por la baranda. Cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field. Se defiende Vasco en el primer lugar. Ataca por la parte externa. Always Seeking, Always Seeking. Y por la baranda, la número seis contra Vasco, que se defiende. Vasco está adelante. Presiona Sting Whisher por la parte interna. Y por la parte externa, la número tres. Se defiende Vasco en la punta. Ataca por fuera el Always Seeking. Ganó el Always Seeking, número tres. Segundo Vasco ha pareado con el seis cuartos para Call Me, Marta Jane. Soria. ни celebrate parcour pagos. Chau. El Año. Vivo dolor. , E Gracias por ver el video